El otro tema, la Superintendencia de Salud emitió una circular en la que delinea las reglas por la deuda de las Cisapres. De hecho, tendrán un mes para presentar planes de pago y estos pagos a los afiliados serán cada 30 días, hasta en 13 años máximo. Para profundizar en este tema, estamos en contacto con el senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. Senador, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás. Gusto saludarle y creo que es un tema muy importante para poder explicarlo también a la ciudadanía y a los afiliados del sistema. Sí, y en términos de información, pero claro, falta todavía un tramo relevante en términos, senador, de lo que vayan a presentar como propuesta. Finalmente son propuestas que tiene que avisar o no la Superintendencia de Salud con un hecho claro, del pago y cumplir con el fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo ha visto hasta ahora este proceso que va concretándose, podríamos decir, tras la promulgación finalmente de la ley corta de Isapres? Bueno, esta es la prueba de fuego de la ley de Isapres, porque es el momento en que las personas van a saber, de aquí a dos o tres meses máximo, cuál es el monto de la devolución, su rebaja de precio. Y al mismo tiempo el plan de ajuste conlleva también una prima extraordinaria. Todo esto tiene un itinerario que parte hoy con un plazo de treinta días para que las Isapres parten de cada uno prorrogable, de cada uno de sus afiliados cuál es el plan que propone. Luego esto lo ve el superintendente en pocos días, después lo pasa a un consejo asesor que se va a nominar la próxima semana ya de manera formal, porque son componentes de técnico con inhabilidad en concreta. Y luego de eso viene la resolución para que cada persona sepa de qué manera se hace cargo de un monto determinado, una devolución, un alza que está por medio de un 10% y sobre todo un itinerario. Itinerario que puede contemplar hasta 13 años si es menor de 65, 5 años si es mayor de 65 y 2 años si es mayor de 80 años. Y al mismo tiempo una prerrogativa entre las partes, esto es voluntario en esta fase, respecto a una rebaja con un pago anticipado de lo que puede ser el total de deuda en vez de dejarla a los 13 años. Estas son consideraciones gruesas y lo que más le hemos pedido a la superintendencia es mucha transparencia e información a los usuarios porque ningún usuario tiene idea de lo que está pasando con esta situación que los toca a ellos. Y son ellos, cada persona, y aprovecho de decirlo, quien tiene toda la soberanía para interponer, reclamar, pedir aclaración, porque estos dos meses son muy decisivos en ese sentido. En aplicar esa transparencia, y me adelanto a lo que va a ser ya cuando se visen estos planes de pago, estas propuestas que haga la ISAPRES por parte de la superintendencia, ¿cómo cree usted que se debería generar esta transparencia a través de la comunicación y difusión a cada afiliado? Porque esto es un tema que hay que ser bien personalizado, digamos. Cada afiliado es una realidad distinta en todo este tema. Yo creo que la gran tarea es algo que normalmente no se hace en esta superintendencia, que es dirigirse a todos los afiliados. Normalmente la superintendencia se dirige a la ISAPRES, ¿verdad?, para que éstas se comuniquen con las personas. Y solo responden a personas cuando éstas reclaman ante la superintendencia. En cambio, estamos en una fase informativa, en donde creo yo lo más lógico y sano es que no solo se publique, sino que también se envíen los correos, que está todo codificado y se sabe la dirección electrónica al fin de los afiliados, de modo tal de que la gente sepa sus derechos por anticipado. Por ejemplo, hay un 56% estimado de personas afiliadas que a abril del 2020 les tocaba un precio de plan que era menor del que se le estableció en esa época y, por lo tanto, son los que ameritan devolución y rebaja. No es el 100%. Esta fase es muy clave que la gente sepa si le corresponde o no, porque queda la percepción de que todos, de todo el universo, los afiliados van a tener una devolución, que no es así. Entonces, para eso hay que corroborar muy bien el plan y el contrato que cada persona tiene, que eso, además, la superintendencia lo puede chequear y verificar para que sí, no haya ninguna duda en los cálculos y la gente sepa cuando llegue septiembre qué le corresponde, en qué tiempo va a hacer ese proceso y por qué se va a aplicar de esa manera. Eso es muy importante porque si no, el fallo judicial queda en letra muerta si esto se enreda o si esto no tiene toda la transparencia necesaria. Estábamos hablando también, se presenta un plan de pagos con la posibilidad de un pago anticipado que rebaja también la deuda o el pago ante seis años también, se discutió y finalmente fue ley la situación para los mayores de 65 años que tiene que ser en menor tiempo. Ahora, le hago la pregunta, ¿hay otras posibilidades de pagar la deuda? Pongo un ejemplo, un ISAPRE dentro de la propuesta plantea la posibilidad de que a un afiliado, no sé, le rebajen el plan y tenga que entregarle menos de esa deuda o menos de ese pago o ese pago se transfiera, digamos, a un mejor plan. ¿Eso se podría hacer? Sí, esto es una pregunta muy importante la que usted hace porque la figura de devolución se llama excedente. Así es. ¿Qué es el excedente? El excedente es un remanente, es un vuelto, digamos, en el cual chileno, que puede ser en dinero o puede ser en especies. Cuando se habla de la especie, se está hablando de las mejoras en el plan o de coberturas que el usuario quisiera que fuesen mejoradas en vez de que reciba un cheque en dinero. Por ejemplo, una persona que está esperando una cirugía de alto costo va a preferir probablemente que le cubran bien su cirugía en una clínica determinada a tener una devolución en 13 años en vez de tener una buena cobertura en una operación de un cáncer o una situación de ese tipo. Otra persona que está consumiendo medicamentos crónicamente, es posible que diga, mire, yo prefiero que me cubran el 100% de los remedios en vez de que me den un cheque de una ganada. Un PC de abono, digamos. Otros, los más sanos, van a decir, yo no necesito nada porque yo soy sano, no voy nunca al médico, denme la plata. Bueno, todo eso va a ser prerrogativa del afiliado cuando le propongan de aquí a septiembre el plan y la persona tiene que aprobarlo o decir otra cosa o apelarlo. Y yo no sé, porque claro, está la posibilidad de que mejoren el plan o las coberturas. Ahora, está la posibilidad y la ley lo permite de que, y no sé si es factible, digamos, estoy en hipótesis, que la ISAPRE proponga que el costo sea menor del mismo plan, es decir, que no amplíe la cobertura o que no lo mejore, pero sí baje el costo del afiliado. ¿Eso es posible? Es poco probable. Poco probable, yo lo sé, pero... Teóricamente podría ser, pero la verdad es que se ve difícil... Con todo lo que hemos hablado de la situación de la ISAPRE, digamos, y toda esta discusión, ¿no? Sería bastante... Está en un momento complejo desde el punto de vista de las finanzas, así que, salvo que sea algo muy perentorio, no lo van a hacer de buena voluntad, va a serle bien sincero, por las condiciones que se encuentran en el día. Ahora, ¿qué se espera por parte... o qué espera usted de parte de la ISAPRE, digamos? Hay un mes donde tienen que entregar esta modalidad de pagos, la información también de cada afiliado a cuál se le debe este dinero, esto de excedente en ese sentido. Un mes, probable, a dos meses. Las ISAPRE también, puede que también entreguen información al respecto del proceso, ¿cómo debería ser también? Hablábamos de la superintendencia, la pregunta ahora por la aseguradora. Sí, la aseguradora, para decirle con mucha sinceridad, yo creo que van a estar haciendo sus cálculos muy al límite en un escenario de poca información a los usuarios. Las ISAPRE se han caracterizado todos estos años por no ser precisamente muy diáfanas y expeditas en entregar información... Con la localidad, ¿no? Claro, al público. Entonces, el público normalmente ya, para entender un plan, está muy desorientado. Imagínense, para entender un plan de devolución, para entender un sistema de ajuste. Por eso es que, desde el punto de vista nuestro, como el Poder Legislativo, es la superintendencia el garante. Son ellos los primeros que tienen el peso de la prueba porque hay un fallo judicial. Y el fallo judicial traspasa al superintendente la responsabilidad de aplicar el fallo. Ahí está el eje ahora de quien debe dar toda la facilidad de garantía al público. Porque las ISAPRE, que tienen su propia situación económica, probablemente van a colocar las cosas en un punto que sea lo menos costoso para ellos, donde ellos pierdan menos. Y en ese sentido, por eso tiene que haber alguien neutro, que en este caso es el Estado, que esté a favor de la devolución correcta, que se calcule en este periodo de dos a tres meses, para que si nadie se siente engañado, la gente tenga claridad de que esto se aplique correctamente para su plan de devolución. Ahora, otro actor importante, y usted lo mencionaba en este proceso, es el Consejo Asesor que se va a elegir. ¿Cuál es la importancia que va a tener este Consejo Asesor a su juicio? Yo creo que es útil porque... Consejo Técnico, más que Consejo Asesor. Claro, son muy técnicos. Todos los nombres propuestos son todos los nombres muy técnicos. Y yo creo que van a ser un contrapeso para que no se diga que todo quedó en manos de una persona que es el superintendente de salud y que es un agente de gobierno. Para que eso no ocurra, va a pasar durante 30 días por este Consejo que le va a decir en cada ISAPRE, en cada caso al superintendente, mire, este cálculo que viene del ISAPRE está malo, está bueno, está correcto, o le falta tal cosa. O sea, alguien que dé una mirada objetiva y que esté también claramente a favor de que las cosas ocurran correctamente y no solo quede embotellado en una persona que es el superintendente que es el único que va a resolver. Al final resuelve él, está claro. Pero el Consejo tiene que dar planteamientos que permitan que ese plan, que es primera vez y única vez que se va a hacer, no va a haber más esto. Esto por una vez solamente a raíz de estos fallos judiciales. Tiene que haber supernitidez, claridad y que no se judicialice el sistema porque el sistema viene de vuelta a una judicialización. Imagínese usted lo triste que sería volver de nuevo a tribunales porque hay gente que se siente dañada por el que este plan de devolución no le funcionó. Eso es lo que hay que prevenir ahora. Y ese es el punto. ¿Existe también dentro del marco que se ha generado para que se cumpla este fallo y que tenga menor efecto de que si no existiera la ley corta ISAPRE, lo pongo de ese sentido, la posibilidad de que los afiliados reclamen, de que los afiliados de alguna manera consideren que el pago, el plan de pago para cada uno no es lo que corresponde? ¿Y qué puede significar eso también? Absolutamente. Por eso yo le digo a la gente. Primero, hay que retrotraerse a abril 2020. Ahí existían mil tablas de factores. Recordemos que ahora se aplica una sola y producto de esa aplicación va a corresponder a un porcentaje significativo de la rebaja. Luego, hay gente que después de abril 2020 se salió a un ISAPRE. Se fue a Fonasa, se cambió a otro ISAPRE. Igual tienen derecho. Por el tiempo que estuvieron desde abril 2020 hasta el momento que se fueron, es ISAPRE. Tienen derecho. Entonces tienen que ir calando fino. Porque además la ley establece que se les abre una cuenta especial a esas personas para que tengan su devolución. De modo que una ISAPRE que tuvo alguien y después se le fue, tienen que igualmente abrirle una cuenta para transferirle los recursos de devolución que corresponden. Un segundo, nos queda muy poco, pero creo que es importante eso como información que vamos a ir entregando y con parte del proceso. Eso también es la idea de este tipo de conversaciones y también los puntos de prensa de la superintendencia. Pero, ¿se abre una cuenta para cada afiliado? ¿Esto es solo un banco? ¿Dónde se abre esta cuenta? Podría estar preguntando mucho ahora. Sí, esta es una cuenta que tiene que dirimirlo la misma ISAPRE. Pero es una cuenta que obliga a la ley y el fallo para que tenga cada persona un lugar seguro donde tenga esa transferencia. Eso tendrá que proponerlo ahora, justamente en este plazo. Cada ISAPRE tiene que proponer su modalidad. Pero va a haber una cuenta, que es lo importante, que cada persona sepa que ahí le va a llegar o el dinero o ahí va a tener el punto de encuentro para saber exactamente el plan de devolución que se está aplicando. Senador Juan Luis Castro, como siempre, muchas gracias, senador, por acompañarnos y hablar de este tema. Que le vaya muy bien. Gracias, Nicolás. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.